Bueno, para iniciar quiero recordar que competencia exclusiva de la ABC es el tramo cero, es decir, de la Plaza Triangular hasta Isiama. Todo el mantenimiento que nosotros hemos realizado como gobierno municipal lo hemos hecho en coordinación con la ABC porque es lo que le corresponde. En este momento nosotros ya tenemos la empresa en nuestra jurisdicción, ha iniciado los trabajos y lo que corresponde ahora es coordinar con ellos para que inicien el trabajo desde el punto cero, es decir, de la Plaza Triangular hasta Buen Retiro que es como primera actividad que siempre se realiza. En este momento hemos tenido problemas climáticos, pero yo estoy seguro que pasando esto vamos a coordinar con la empresa para iniciar los trabajos. Tengo entendido que ya están trabajando a partir de Buen Retiro, están acumulando material de dos bancos de préstamo para hacer el mantenimiento. Se reitero, yo creo que pase este tiempo, esperamos mañana pasado, estar trabajando desde el punto cero hasta Buen Retiro. A futuro, ¿se puede decir que se podría adquirir un puente en este arroyo del Tacuari? Bueno, en el Tacuari el proyecto de la carretera ya es conocimiento de muchas autoridades, está contemplado un proyecto en el Tacuari, está contemplado un puente de hormigón armado, está contemplado en el Caigene. La petición firme de todas las autoridades ya ha sido manifestada, cualquier empresa que adjudica el tramo van a exigir que inicie primero desde el punto cero y que inicie con la construcción de lo que es, todo lo que es estructura de los puentes desde el Tacuari y Caigene. Sabemos que la anterior empresa ha ejecutado proyectos prácticamente en medio tramo, que actualmente no está beneficiando ni a las comunidades, mucho menos al área urbana. Y reitero, hay la posición clara que cuando se contrata esta empresa, la petición firme de todos es exigir que inicie desde el punto cero. Más o menos, ¿cuándo sería esto, ingeniero, la ejecutación de esta obra? ¿Para cuándo sería? No podría dar una fecha, reitero, es una competencia del gobierno nacional. Las reuniones que hemos tenido nos han dado fechas tentativas, hemos venido a informar a la gente y lamentablemente en algún momento nos hacemos ver mal porque damos una fecha y llegado el momento no lo inician. Esperemos que después de que se recupere nuestro alcalde con las autoridades puedan nuevamente reunirse con las autoridades nacionales y a partir de ahí de repente puedan adoptar otras medidas de presión para que se pueda escutar ya el tramo.